Watashi Gakita amigos míos, hoy les traigo la cuarta parte de esta serie en donde les platico 5 teorías cortas del universo de Boku no Hero Academia, igual que en las partes anteriores algunas resultan tontas y graciosas, estos videos son para pasarla bien así que no te lo tomes tan en serio, aunque con este ya van 20 teorías cortas así que tal vez alguna si se haga realidad, y bueno vamos a verlas de hoy, Tomura y el Kosei de búsqueda, ¿cuál Kosei de búsqueda? pues si no sabes de qué hablo da igual porque ya te cuento que para eso estoy aquí, en la tercera temporada del anime conocimos a un grupo heroico conocido como Pussycats y entre ellos a una chica conocida como Ragdoll que fue secuestrada, ella tenía un quirk que le permitía observar hasta 100 personas a la vez, conociendo su posición y también sus debilidades, pero este fue robado por All4One, en la trama de la serie sin contar recuerdos y eso es el único que hemos visto como roba, obviamente ha robado muchos más pero del que fuimos testigos fue de este y poco tiempo después tuvo su pelea y lo encarcelaron, pero ese corto tiempo fue suficiente para que pudiera dárselo a alguien más y es posible que esta habilidad tan útil se la haya regalado a su querido alumno, no lo hemos visto mucho últimamente pero sin hacer spoiler una pregunta para los que leen el manga, ¿cómo supo Tomura dónde estaba la patrulla? ¿eh? ¿es adivino? Ectoplasma y Twice son hermanos, primero ya sé que no lleva la A del final, pero está difícil decirlo sin ella porque suena como si no tuviera la M o como si estuviera separada, tipo Ectoplasm o Ectoplasm y de las dos suena feo así que le diré Ectoplasma, ya ni modo. Esta idea viene de otra idea que si era 100% fake, porque esa decía que eran la misma persona, ya que Twice tiene múltiples personalidades y nunca hemos visto sin su traje de héroe a Ectoplasma, pero Horikoshi si mostró como material extra un boceto de él sin traje, y además por si no sabían en una batalla este héroe perdió las piernas y ahora usa prótesis normales en su día a día o unas ligeras para pelear, si no sabías dale like por el dato curioso. Pero bueno, además sus koseis son diferentes aunque sí muy similares ya que los dos hacen clones de un material con textura como masita, cada uno a su manera pero sus habilidades sí son muy parecidas y de aquí que haya quien piense que pueden tener un lazo sanguíneo. La mamá de Pony Tsunotori, la linda pony que sigo sin entender por qué se llama pony, o sea los ponis no tienen cuernos, son como caballitos, en todo caso sería como una vaca o algo así, pero no importa porque igual está hermosa sea lo que sea. Bueno en la película de Boku no Hero Academia vimos un recuerdo de All Might de hace varios años, una pelea que tuvo en Estados Unidos, pero en un momento de esta pelea vemos a una mujer con cuernos a la que llaman Mulady y solo de verla se parece aunque ella puede transformarse en un toro o algo así, no encontré imágenes de esta heroína pero espero que sepan de quién hablo. Además recuerden que esta pelea fue hace años, más de 16 que son los que tiene Pony, o sea que por tiempo puede quedar bien, además esta heroína pues recuerden que es de Estados Unidos y Pony es una estudiante en Japón pero que viene de intercambio porque ella también es de Estados Unidos así que es posible por el parecido de los Koseis, por el tiempo y por el lugar y además no tenemos información oficial sobre los padres de la waifu de la clase B así que podría ser. En Gnomu en la película, si seguimos en la película y de hecho en esta misma pelea, el villano principal no de la película pero si de este momento es un narizón que lanza cohetes y está acompañado de quien llama a su hermano, esta cosota de acá es su hermano, grande, muy fuerte y con un color bastante parecido al que ya hemos visto en algunos Gnomus, este tono verde pálido. Este güey si no me equivoco habló en la película pero solo un par de palabras, más que un aliado actuaba como un esclavo siguiendo las órdenes del hombre lanzacohetes. Es posible que si fuera su hermano pero que en algún momento All for One lo llenó de más Koseis hasta dejarlo en este estado, ya que como sabemos Sensei se volvió tan conocido y tan influyente en el mundo de los villanos porque le hacía este tipo de favores a villanos pequeños. Además él llevaba ya varias décadas de años vivo así que muy posiblemente viajó a otros países y pues hizo contactos fuera de Japón. El futuro maestro de Midoriya. Deku es el protagonista de la serie, tiene el One for All y por esto mismo ha tenido la ayuda de varios maestros que saben del tema. Principalmente tiene al tutor Shota Aizawa que no conoce este secreto pero tampoco es que tenga a Izuku como su alumno favorito, no es su maestro particular sino el de su grupo, pero aún así Midoriya ha entrenado aunque sea un poco con más de una persona. Primero obviamente All Might que lo ayudó más que nadie pero que ya no está en condiciones de hacerlo. Tenemos también a Gran Torino que lo entrenó después del festival deportivo, pero al final de la tercera temporada le dijo que ya tenía otras cosas que hacer y por esto mismo pues en la cuarta temporada lo veremos entrenar como se insinuó en la tercera con Sir Night Day y consecuentemente con Mirio, pero también en la cuarta temporada veremos por qué ya no es posible que nuestro Broccoli siga entrenando con estos dos. Entonces hasta ahora Deku no tiene un maestro que lo entrene, pero por ahí leí que podría ser alguien que es conocido y que tiene la confianza de Aizawa, que también podría saberlo del One for All ya que tiene de cierta forma relación con el oficial Naomasa, que tiene un espíritu de héroe y que para este punto ya sería algo mayor de como lo conocemos, o sea el protagonista del spin-off Koichi Himawari, que estaría muy chido pero la verdad lo veo difícil, pero ojalá que sí para que salga popstep en el manga oficial. Ya sabes que puedes dejar tu opinión sobre alguna o sobre todas esas teorías en los comentarios y también si quieres puedes saludar o pedir un saludo o hacerme saber que quieres estar en esta parte del vídeo y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Brandon Narce, Josep Marroquín, Beno-XD Beno, Ali Piña y Lucas Meneses. Un saludo para ustedes y gracias a todos por ver este vídeo, los quiero mucho, bye. ¡Gracias!